Bueno, el mundo sin las tecnologías para la persona con discapacidad es algo así como un túnel largo, sin esperanzas, sin ilusiones. Yo decidí estudiar sistemas hace 12 años cuando me encontraba terminando la carrera de la comunicación social. Y pues me lo enfoqué en lo que es la Tiflotecnología, que son los lectores de pantalla, para ayudar a todas las personas con discapacidad visual. También decidí estudiar comunicación social porque me gusta mucho lo que es la información, investigación, reportería, locución y periodismo. Sí, muy buenas tardes amigos de Tarde Rock. Paralelo a la licencia país, fui capacitándome en el ensamblaje de equipos y mantenimiento de software. Yo hablo inglés y francés, por ejemplo el inglés, el inglés se necesita mucho para lo que es los sistemas. Obra escrita en 349 páginas. Y francés se ve como algo así como un pasatiempo, como un hobby para aprender un idioma más. Me gusta ser profesor de la STIC porque me gusta que lo que yo aprendo, lo que a mí me enseñaron, me gusta impartirlo, me gusta enseñarlo. Para que estas personas reciban los mismos beneficios o inclusive pronto mucho más de los que yo he recibido. El internet para mí ya es algo que no me puede faltar, ni en mi trabajo, ni en la casa, ni en la calle, pero también los maneras de la calle. Entonces me he beneficiado mucho del internet, me he capacitado a través del internet. Entonces ha sido muy vital para mí en mi formación personal y laboral y profesional, la internet. Cuando ya se llega esta tecnología, para nosotros es como llegar al final de ese túnel donde está la esperanza, la ilusión, la alegría, las oportunidades, la inclusión.